Cuentan qué dolores pasó por mi casa 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 Comentan qué planto fronteras Que solo se ven con una careta de odio, codicia, venganza y rencor Recreciendo de nuevo el terror Pero no que no, yo diré que no, no, no Por eso canto y canto esta canción para que entiendas que mi pueblo se respeta Dolores, no pases por mi casa Dolores, ay dolores, no pases por mi casa Dolores, dolores, no pases por mi casa Cuentan qué dolores Habrá lluvia de estrellas Cuentan esa noche Habrá lluvia de estrellas Estrellas que llenan de plomo Van extendiendo un tapete rojo Preparando la lluvia de estrellas Del llanto a nuestra cara Vienes a ofrecernos lo que ya Se desechó Se desechó Se desechó Con la sangre humana Aprende un error Así que mi dolores No pases por mi casa Ay dolores No pases por mi casa Dolores Y no pases por mi casa Dolores Ay dolores Si no pases por mi casa Dolores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!